Era el día perfecto para él, la suerte de su lado lo llevaba sin saber De pronto una mirada, con él se tropezaba, en el amor volvió a creer y todo sin querer A mi pena solo quiso comprender, el sentimiento absurdo que nunca pensó en tener Que solo se trataba, de un amor sin palabras, que en el primer instinto se enamoran sin temer Él vive por ella, se muere sin ella